qué onda y tú como a tanto tiempo hoy vamos a reaccionar lo nuevo de netflix así es lo nuevo netflix de rey cooper entre otro gran elenco maestro vamos a ver un pequeño avance oficial un tráiler así es que se va a entrenar en festival de venecia tiene muy buena pinta buena para los oscars supuestamente así que la otra vez de subirte a mi canal de youtube que más llenos de una banda ya sabes es gratis es una banda así que nada let's go no pero no ¿Estás agotando a mover? No, no. No, en realidad, no. Estoy pensando en un número. No, no, no. No, no. No. No, no, tienes que pensar. Estoy tratando. Estoy tratando. Están dos, amy. Es dos. Como un par. Dos pequeños de la pared. No, no. Un pequeño fase oficial. Un drama. Dirigido y actuado por Preên paper. Tiene buena pinta Así que nada, si te gustó Gracias por el video, dale un buen me gusta No te olvides de suscribirte Y gracias por el video